Aún y cuando la población cozumeleña ha ido en aumento y se ha modernizado la forma de vida para muchos de ellos, todavía hay gente que radica en la isla, sobre todo que llegan de fuera a continuar su estilo de vida, aunque esto implique poner en riesgo a los más vulnerables como lo son los hijos, ya que tal y como lo muestran estas imágenes, padres de familia mandan a sus pequeños hijos de tan solo 9 y 2 años de edad a comprar a otras calles a bordo de un triciclo, sin que el menor conozca los riesgos que esto implica, cómo manejar en calles transitadas y meterse en sentido contrario. El pequeño que manejaba este vehículo llevando a bordo a su hermanito, dijo que sus padres son quienes muchas veces los mandan a hacer alguna diligencia o simplemente toman el triciclo para pasear por las diferentes calles con el consentimiento de sus progenitores, sin tener el conocimiento de los riesgos que implica el conducir ese tipo de unidades. Allá, iba a mi casa. ¿Y de dónde vienes? De acá. ¿Te vas paseando? ¿Y siempre agarras el triciclo para pasear? ¿O vas a comprar? Te voy a comprar, tal vez voy a pasear. ¿Y quién te manda a comprar a tu papá? ¿Quién te manda a pasear? Mi mamá, tal vez. ¿Y tu hermanito qué edad tiene? Él tiene 2 años. Oye, ¿y te estás metiendo en sentido contrario? ¿Siempre así entras? No. ¿Eso es riesgoso? ¿Y sabes que es peligroso? ¿Y alguna vez has tenido un accidente por manejar el triciclo? Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. Landi Vera. Bien entendu. ¿Y de dónde vas a symptoms? Si es dilemmas ... Oye, ¿s enseñaré?